Este es el momento donde se escribe la historia, es ahora, Córdoba agitando, soné, contamos todos. ¡Manos arriba! Y se lo damos en 3, 2, 1. A ver, a ver, gordito caneta, esta vez este montón entra, te inyecta el néctar. Te botaron dos, qué careta, ya no saben qué hacer, ¿por qué no la peches de vuelta? Qué careta sos vos, pedazo de enfermo, mientras la bestia viene desde el infierno. Qué careta, qué enfermo, no compito contra el de Morón, compito contra el de Palermo. Mirá que rima tan boluda, hermano yo le gano, no tengo alguna duda. Acá no le toco con un cordobial quebrado, y me van a negar que esto no está arreglado. No tiene una duda, se toma la milonga, ven y Nacho sacuda, tengo duda la podonga. Estoy esperando que me respondas, párate enfrente mío, cara a cara, no te escondas. ¿Querés que le agarra la poronga que esté, men? ¿Qué mierda dice, papo, vos tenés mujer? Pero bueno, hermano, se regaló, aparte yo soy mucho hombre para vos. Qué mucho hombre, si sos un trucho siempre, men, no corresponde. Qué mucho hombre, loquito, solo podés hablarme del pito. Obvio, del pito me habló que esté deforme, y se lo respondí porque obvio soy un hombre. Y la verdad que yo no estoy con giles, pero me lo estoy garchando desde los minutos libres. La del hombre lo hizo sentir el rap, pero no lo escucho, es un trucho en el compás. Yo soy como Manucho, te educo de más, y desde chico soy tu ejemplo de un hombre de verdad. Que me dice este boludito, posta, papo, la verdad te veo, chico. Que vos sos Manucho, eso es un delito. Para ser Manucho hay que bancarse los conflictos. Hablando de la plata, men, me vuelvo loco. Siempre le ganas al genuino Alejandro Andrés lo cojo. Mi amistad depende del poco que le destopo. Y tu amistad de lo que le des al poco. Obvio, mi amistad es con el poco. Siempre mano a mano, hermano, no estoy con otro. Pero papo, no te salvan los votos, ahora me van a votar. Acepten que le rompí el orto. No me rompí el orto, si este men es un virus lo saco como el Norton. No me rompo el orto, yo me comporto como el que más barras apuesta. Como los negros en Straight Ahora Combo. Tiempo, 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 tiempo.